Hele, 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 hele No poder es lisa, no me puedo olvidar, mi canto es tanto que me ha alcanzado, tanto lo tengo que dejar que esperar No tengas pinta y goce blanco, déjala un gran jamás El premio es para quien sabe esperar Y aquí estoy, jugando mi tape otra vez Y aquí estoy, jugando mi tronco otra vez Es puta basic, es un Johnny Man, puede fumar de cualquier manera A las que hacen si me indico hoy Es puta basic, es un Johnny Man, el consejo que te quiere dar Si buena calidad tú quieres fumar Y aquí estoy, jugando mi tronco otra vez Y aquí estoy, jugando mi tronco otra vez Miro por el cristal y veo son vidas Mi pensamiento quiere alcanzar Tan solo tengo que dejar de esperar El retrohíbe que la puedas lanzar Al Johnny Man quieren entregar Porque tus leyes no quieren cambiar Y aquí estoy, jugando mi tronco otra vez 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 Thien, 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 Thien Thien, 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 Thien 8 10 11 9 11 8 9 13 12 12 13 13 eze Me encuentro muy malito, me duele la cabeza, me duele el corazón Ay, doctorcito, me encuentro muy malito, me duele la cabeza, me duele el corazón Y cuando se ocupan, se echemos presión A ver, te vas a matar, maldito, callando, te quito Ahora ya no hay mentis, soy compasión de guerrero Y aquí no hay que saber, no hay motivación Y porque tengo aquí, te pones con condición Y tú le quedas, y tú que no me llevan, son la tensión Porque te vas, y se nos ve, al inicio de la danza Y cuide las boxe y va a changé, platon Y une � profits shades con Blake Y dice que te vas, y así sí .. Y ahora ya shutting un перекreditación De laHiCOs a brillar BATIN BATIN� DE VAS TEN prize ESPEATE HATE 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 HATEH Tins, проч ho ESPEATE HATE 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 EN morgen ESPECTERNOS PASTAIN 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!